A buen ritmo avanza la obra de construcción donde funcionará la nueva dependencia del registro civil de pasaje. Esta mañana se observó la presencia de la arquitecta Ana Hernández, supervisora de la obra, quien junto al señor Marco Flores, jefe del registro civil, inspeccionaban el avance del 60% de la infraestructura, que está presupuestada en 250 mil dólares a cargo del ingeniero Mauricio Carrillo, que deberá ser entregada en el mes de julio. Esta nueva edificación será dotada de una área para parqueadero, jardín, plaza de ingreso, cinco ventanillas para sedulación y otras dependencias con tecnología de punta. El área total del nuevo registro civil es de 180 metros cuadrados. Además, están colaborando la Municipalidad de Pasaje y el Consejo Provincial Autónomo del Oro en el mejoramiento de las vías aledañas a esta moderna construcción.